El pato de la laguna, al parecer hoy se acabó, ya se acabó, hoy se acabó. Que no tengan cuidado, por ahí viene el pato pipón, pato pipón, pato pipón. El pato de la laguna, al parecer hoy se acabó, ya 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 se acabó. Ya, ya, ya tú sabes mi amor. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Esperame, espérame, espérame! El primer paso que hacen, que hacen, ¿cómo, cómo es el primer paso? Seguridad, sáquela, sáquela por favor. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Te calmas por favor! Ya no le levantaron la mano, gracias señor. Quiero A ver Al público lo que pida, señor ¿Otra? ¿Otra? No, otra, otra bailada Espérate, pero es que no vi el primer paso ¿Cómo era el primer paso que... No, no, no El primero que hace Señor, ¿cuál es ese? Ah, carajo, no, sí Mayito Yo no sé, pero el Topolob El Topolob le estaba picando la cresta aliz Y le estaba haciendo enojar Señor, en los ocho años Eso fue hace mucho, señor, ya En los ocho años que llevamos las meseritas Nunca nos han enseñado la coreografía solas En privado, señor ¡Pato! ¡Pato!